Bueno, gracias a todos por esperar, me pido disculpas porque mi uso horario evidentemente es distinto al resto de la gente, pero admito que tengo algunos problemitas más que el resto de la gente y a veces me complican los horarios. A ver, antes de empezar a contarles lo que hemos resuelto, yo les pido que hagamos un repaso de un problema que tenemos que asumir, entender y darnos cuenta de la dimensión del problema. Lo primero que quiero es que entendamos que estamos enfrentando una pandemia de alcance inusitado, que seguimos sin conocer ni el remedio ni la vacuna que la evite y que el único remedio que todos los infectólogos y epidemiólogos sostienen que tiene sentido es resguardarse en las casas de cada uno y que por lo tanto tenemos que recurrir a eso para lograr el objetivo que nos marcamos el primer día, que es aletargar la velocidad de contagio y haciendo más liviano la velocidad de contagio garantizar que el sistema de salud pueda dar respuesta a los que se infecten y a los que necesiten ser atendidos médicamente. Nosotros llevamos ya desde el día 20 de marzo una cuarentena que se extiende hasta el lunes próximo. Veamos primero qué es lo que nos pasó en esa cuarentena. Acá ustedes tienen la cantidad de casos en la curva más alta, tienen la cantidad de casos que han ocurrido, tienen la cantidad de gente que se ha curado y tienen la cantidad de gente que lamentablemente ha fallecido en todo este tiempo. Paro en este momento para solidarizarme y hacerle llegar mi saludo a todos los familiares que han perdido en este tiempo a un ser querido. No lo pude hacer hasta acá, pero quiero hacerlo. Porque cada una de estas personas que ya no están es un dolor que guardamos en nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo que logramos nosotros en ese tiempo con esa curva? Miren, el 20 de marzo, el día que iniciamos la cuarentena, la velocidad de contagio era esta. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 3 días, 3,33 días, se multiplicaba el contagio. De 1 pasaba 2, de 2 pasaba 4, de 4 pasaba 8, de 8 pasaba 16. Porque esa es la velocidad del contagio de esta enfermedad. ¿Qué logramos hoy, el 7 de abril? Que esa velocidad sea de 10,29. Es decir, que para que se multiplique necesitamos dejar pasar 10 días. Esto es el efecto de la cuarentena. ¿Se entiende? Esto es lo que llamábamos achatar la curva. Ahora, el que contagia al segundo no demora 3 días, sino que demora 10,29, casi 11 días. Si nosotros seguimos manteniendo esta cuarentena, seguramente lograremos que la velocidad de contagio sea más lenta aún. Y eso es lo que tenemos que lograr. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque esto es un logro nuestro. Es un logro de cada argentino y de cada argentina, de la sociedad toda. Y me parece importante que lo sepamos para que todos entendamos que tanto esfuerzo no es en vano. Tiene mucho sentido. Porque en la medida que ganemos tiempo, construimos mejores condiciones para atender a todos y cada uno de los que se infectan. Según las proyecciones iniciales que teníamos cuando empezamos, cuando tuvimos el primer caso, el 4 de marzo, hoy tendríamos que haber tenido 45.000 casos. Y en verdad, tenemos en total el número que acabo de decir. Lo dejé por ahí. 1.975. 1.975 contra 45.000 que debieran haber existido si no hubiéramos tomado la medida que tomamos. Por la velocidad de contagio que había en ese entonces. ¿Se entiende? Hoy tenemos el 4,16, lo que podríamos haber tenido. Esa cifra que tiene antes. Con las perspectivas iniciales ya estaríamos ocupando el 83% de las camas ocupadas. Estamos lejísimos de esta cifra. Y a la fecha, el porcentaje ocupacional de camas de terapia intensiva es de 3,9. Pero como ustedes saben, el porcentaje sigue siendo exactamente el mismo. De cada 100 que se infectan, 80 se recuperan con un tratamiento leve, reposo y medicación. Del 20% restante, solo terminan en terapia intensiva el 5%. Y el otro 15% necesita atención de internación, pero sin recurrir a las características de la terapia intensiva. Los famosos respiradores automáticos. ¿De acuerdo? Por favor, vean ustedes lo que pasó en Brasil y Chile. Dos países cercanos a nosotros. Esta es nuestra suerte de contagio. Esta es la suerte de contagio de Chile. Esta es la suerte de contagio de Brasil. Brasil tiene 5 veces nuestra población. Y Chile tiene la tercera parte de nuestra población. Quiero marcarles esto para que vean que en el continente también se reflejan los resultados de la cuarentena. Miren los fallecidos. Brasil, Chile y Argentina. Chile, recuerdo, con un tercio de la población que tiene Argentina. Ahora vayamos a otros ejemplos. Fallecidos, Brasil, siempre sigue siendo el anaranjado. Italia, España, Argentina. Fallecidos, Italia, España, Brasil, Argentina. Sumemos a Estados Unidos ahora y veamos los casos. Italia, España, Estados Unidos. Brasil, Argentina. Fallecidos, Italia, España, Estados Unidos, Brasil, Argentina. Vamos a parar en este momento para que entendamos todo lo que acabamos de ver. Bueno, me quedo un minuto en este último plato. Lo único que está demostrando es que la cuarentena tiene sentido. Que hemos logrado acotar mucho los términos del contagio, la velocidad del contagio. Pero estamos muy lejos de haber alcanzado el logro de pelear contra la enfermedad. Esto sí es necesario que lo entendamos. Yo no sé cuánto tiempo, nadie sabe. Hoy a la tarde me reuní con los especialistas. Nadie sabe cuándo va a terminar este martirio. Nadie lo sabe. Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos es hacer lo que estamos haciendo. Y yo quise comparar y mostrar los resultados para que todos entendamos que esto tiene sentido. Que no es verdad que todo esto es inútil. Porque finalmente, si en verdad hubieran sido 45.000 los casos que deberíamos haber soportado, no quiero pensar cuántos muertos habrían caído en el camino. Esos muertos, gracias a Dios, no existen. Y son vidas que de algún modo salvamos entre todos, cumpliendo con la cuarentena. Nosotros nos preocupó mucho la llegada de gente del exterior. Porque definitivamente hay que tener en cuenta que los que viajan, en verdad tienen serio riesgo de quedar infectados. Y de traer esa infección hasta nuestras tierras. Y de infectar a otros. Entonces hicimos una aplicación. Una aplicación que hoy ya tienen más de un millón de personas, que la han bajado, que son todas personas que vinieron del exterior en los últimos meses y medio, más o menos. Y esa aplicación lo que nos permite ver es dónde están los que han llegado. Llegaron en total, desde que este problema, en los últimos 28 días, 217.000 personas. Que como verán, en su mayoría están en Buenos Aires, generalmente en el Conurbano, generalmente en el Corredor Norte del Corredor Urbano, en la Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe. Y esos son los cuatro puntos rojos que ustedes ven. Porque allí es donde está el riesgo. ¿Qué pasa con cada una de esas personas? A esas personas que llegaron, le pedimos que bajen, hicieron una declaración jurada, le pedimos que bajen la aplicación y nosotros pudimos ir siguiendo su comportamiento desde el día que llegaron en adelante. ¿Cómo lo hicimos? A través de migraciones dependientes del Ministerio del Interior. Nos comunicamos con las personas, les preguntamos con quiénes se contactaron, a quiénes vieron, a los que vieron también nos llamamos y fuimos individualizando a las personas que corren riesgo de contagiarse. Por haber viajado o por haber visto a alguien que viajó. Este mapa nos permite conocer en qué situación estamos. Como verán, y lo van a ver después, el problema siempre se concentra en la zona centro. Los Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Ahí están los focos donde llegaron la mayor cantidad de viajeros. Y muchos trajeron con ellos el virus, porque la cantidad de casos importados sigue siendo claramente mayor que los casos que llamamos autóctonos. Acá tenemos los últimos 14 días. ¿Por qué mostramos esta filmina? Mostramos esta filmina porque es el tiempo en el que supuestamente el virus puede circular en una persona. Son los 14 días en que una persona puede contagiarse. Dicen los médicos que generalmente cuando una persona se infecta y toma la enfermedad, esto ocurre entre el día 4 y 6 del contagio. Pero entre el día 6 y el 14, algunos dicen que 11 o 14 días, según se trate, entre el 6 y el 14, hay mucha gente que no tiene síntomas, pero sigue cargando el virus y por lo tanto pueden seguir contagiando. ¿De acuerdo? Estos son los repatriados en los últimos 14 días, 18.797 personas. Y acá tienen, la mayoría son de Buenos Aires nuevamente, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos y Córdoba son los 4 lugares donde yo diría el tema que hay que prestarle atención. Miren ustedes, si uno calcula cuánta gente se enfermó por cada 100.000 habitantes de cada país, el 4,19%. 119% Estados Unidos, 8,40% el doble Brasil, 31,94% Chile, 15,94% Perú, 28,14% Ecuador, México 2,16%, Colombia 4,37%, Uruguay 12,21%. Ustedes se dan cuenta que tuvo sentido esto. Tuvo sentido. Y tiene sentido el esfuerzo. Y yo lo que quiero más mostrarles y que todos entendamos que no fue en vano quedarse en casa. Que fue bueno. Que nos alivió el problema que aún existe. Con esto creo que era la última filmina. Entonces, a partir de todo esto que nosotros hemos hecho, les cuento un poco qué idea tomamos. Nosotros hemos decidido seguir con la cuarentena. Exactamente en los mismos términos que existen hoy. Con lo cual, solo vamos a dictar un decreto que prorrogue la cuarentena ya dispuesta. El aislamiento obligatorio. El aislamiento social preventivo y obligatorio. La miro a Vilma porque es la que aprendió esa definición. Lo dije bien. Vamos a seguir exactamente igual en las grandes ciudades y en los grandes centros urbanos. Ahora, ayer, o antes de ayer, ya no me acuerdo cuánto, a cuando hablamos con todos los gobernadores por teleconferencia. Y les propusimos, porque escuché las opiniones de muchos, que ellos me expliquen qué es lo que ellos ven como posibilidad para ir levantando la cuarentena en algunos lugares puntuales. Ahora vamos a entrar en una segunda etapa de la cuarentena que a mí me gusta llamar la cuarentena administrada. Es decir, la cuarentena existe tal como está hoy y nosotros vamos a focalizar lugares o actividades donde la cuarentena pueda ser de algún modo liberada. cuando digo lugares, lo digo porque muchos gobernadores me han planteado la existencia de pequeños pueblos muy aislados, muy rurales, que en verdad el riesgo, que no registran ningún caso de infección y que en verdad hacen toda su vida internamente y que por lo tanto no tiene mucho sentido mantenerlos aislados porque en realidad no se conectan con el afuera. Nosotros tenemos además una experiencia que venimos haciendo con resultado incierto, esta es la verdad, en los barrios más humildes del Gran Buenos Aires. Como allí es muy difícil controlar la cuarentena individual, lo que nos propusimos fue hacer eso que llamamos como cuarentena comunitaria. Es decir, tomo al barrio y me garantizo que nadie salga y nadie de afuera entre al barrio. Y si el barrio no está infectado evito que alguien entre o alguien salga a buscar la infección. Hoy me decía el doctor Pedro Kain una cosa que todos tenemos que guardarnos en la cabeza. El virus no nos busca a nosotros, nosotros vamos a buscar al virus. No es que el virus se está buscando como entrar por la ventana de mi casa porque no está en el aire. Nosotros nos exponemos al virus cuando andamos caminando por las calles o nos concentramos en un lugar con gente. Y esto hay que acordárselo porque nosotros somos los que vamos a buscar al virus. Si nos quedamos en casa el riesgo de encontrarnos con el virus es absolutamente nulo. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros nos hemos propuesto ver a partir de lo que que los gobernadores han dicho analizar el modo de ir escuchando esos casos de comunidades que pueden seguir funcionando por sí mismas sin conectarse con lugares en riesgo y de algunas actividades que tienen que ver con actividades rurales que nosotros entendemos que tal vez podemos aceptarlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de mañana el jefe de gabinete se contactará junto al ministro del interior con cada gobernador. Cada gobernador le dirá cuál es el pueblo que cree que hay que declarar en cuarentena comunitaria. Le dirá qué tipo de actividad en su provincia él cree que puede llevarse a cabo. Y nosotros analizaremos con el ministro de salud y con la gente de salud la viabilidad de esto. Y también voy a consultar a los epidemiólogos a los que consulté hoy a la tarde. Y iremos viendo poco a poco de ver dónde podemos focalizar la apertura de la cuarentena. Eso va a ocurrir a partir del decreto de necesidad de urgencia que estamos firmando mañana. la decisión ya está tomada mañana va a estar publicado el decreto de necesidad de urgencia. Va a haber además una decisión administrativa del jefe de gabinete que es la autoridad que puede flexibilizar palabra que detesto pero vamos a usar la que puede administrar la cuarentena así lo dije mejor administrar la cuarentena. ¿Cuál es el modo? Bueno hay algunas actividades que vamos a permitir por ejemplo porque nos lo ha planteado el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y también muchos municipios necesitamos que estén habilitados los talleres de autos para reparar los vehículos de todos los autos patrulleros ambulancias que están utilizados por aquellos que están exceptuados para cumplir tareas. lo mismo vamos a permitir con las homerías vamos a permitir la producción de neumáticos y la apertura para arreglar los neumáticos que haya que arreglar. Vamos a estamos analizando permitir la salida de personas discapacitadas acompañadas por una persona de su cercanía solo dentro de los límites próximos a su domicilio. Es el solo efecto de lograr un tiempo de dispersión a alguien que el encierro lo complica y es muy entendible. Esto incluye también a las personas autistas que fue un reclamo muy constante en todo este tiempo. el resto vamos a esperar que nos dicen los gobernadores. ¿De acuerdo? Y a partir de allí vamos a ir resolviendo. Cada gobernador que venga con una propuesta nosotros le vamos a proponer que además de la propuesta nos traiga un protocolo de acción de cómo se va a administrar esa cuarentena abierta y las autoridades municipales y provinciales serán las que se comprometan a hacer cumplir ese protocolo que lo van a traer y lo van a analizar las autoridades de salud. ¿De acuerdo? Yo creo que ahora entramos en una segunda instancia de este tiempo que vuelvo a repetirles es una pelea difícil seguimos peleando contra un enemigo invisible que se mete en nuestros cuerpos que no sabemos quién de nosotros lo lleva que no sabemos quién de nosotros contagia por lo tanto debemos preservarnos y la única forma que tenemos para preservarnos es estando en nuestras casas y yo les pido que así como hicieron hasta ahora sigan haciendo lo mismo quédense en sus casas eso es lo que está permitiendo estos primeros resultados que quiero aclarar son sólo primeros resultados estamos muy lejos de haber llegado a la meta por eso quiero marcar lo importante de que es que sigamos cumpliendo la cuarentena lo importante que es que nadie se vuelva displicente frente a estos datos porque estos datos pueden cambiar enseguida y como nosotros vamos a administrar la apertura de esta cuarentena yo quiero proponerles a todos hacer un pacto por ejemplo muchos gobernadores me han planteado la posibilidad de que la gente pueda hacer actividad física saliendo de sus casas aquellos a los que les gusta correr a los que les gusta salir bueno yo creo que eso hoy lo consulté con los epidemiólogos lo podemos hacer si es que administramos las salidas es decir nos damos un tiempo de salida y nos damos una cercanía dentro de la casa salir a correr dentro de las 5 cuadras redondas de la casa para poner un ejemplo que se me ocurre en este momento diferenciar salir que un día salgan los que el documento termina en cero que el otro día salga el que el documento termina en uno lo que hace falta ahí es tomar un compromiso todos que es cumplir con esto porque en cuanto veamos que esto no se cumple vamos a estar obligados a volver para atrás y lo que no quiero es volver para atrás yo quiero que cada paso que demos de aquí en adelante sea un acuerdo social que todos estemos de acuerdo en asumir la cuota de responsabilidad que tenemos de hacer lo que la autoridad sanitaria recomienda ¿de acuerdo? a partir del día lunes me río porque me olvidaba lo más importante para muchos argentinos a partir del día lunes los bancos van a funcionar y van a funcionar con un protocolo también de atención al público la gente va a tener que pedir turnos se le va a dar el turno va a ser un caso parecido a los supermercados van a tener que respetar el horario del turno no dejar aglomerar gente dentro de los locales y tomar distancia si es que por algún turno se demora tomar distancia social el distanciamiento social en las calles es central central así como le doy las gracias a todos los que han respetado la cuarentena le doy las gracias a todos los que han cumplido sus funciones porque fueron exceptuados de la cuarentena a los trabajadores a los trabajadores del comercio de los supermercados de los que venden alimentos de los que la producen los alimentos quiero agradecerle a los encargados de edificio porque además entramos en una instancia donde hemos hecho una serie de recomendaciones a todas las provincias para que respeten los mayores adultos las cuarentenas los mayores adultos para que todos lo entendamos son los que más riesgo corren esto es muy importante que lo entendamos la mortalidad en menores de 50 años la mortalidad total en el mundo es del 1% y tal vez los que tienen menos de 50 años se relajen y dicen yo no voy a ser justamente el 1% pero tal vez sea el portador de la infección y termine matando a alguien de más de 65 años porque la mortalidad en los mayores de 65 años es del 80% entonces para esos adultos nosotros hemos fijado un protocolo que no es un protocolo es una serie de recomendaciones para que cada provincia y cada municipio lo adecue a su realidad pero la recomendación es buscar el mayor aislamiento de los mayores adultos y por qué me vino a la memoria esto cuando nombré a los encargados de los edificios porque en la ciudad de Buenos Aires los encargados de los edificios están asumiendo la responsabilidad de ayudar a los mayores adultos que viven solos a hacer sus trámites para que no salgan a la calle y hay un montón de voluntarios que ya se han inscrito en el PAMI que ya se han inscrito en universidades con el mismo propósito cuidar a nuestros mayores es garantizar muchas vidas quiero agradecerle a los que recolectan basura que son importantísimos en este momento quiero agradecerles a todos los que trabajan en seguridad quiero agradecerle a los médicos a las médicas a los enfermeros a las enfermeras quiero agradecerles a todos los que se pusieron al hombro este problema para que dentro del formidable cambio de vida que estamos viviendo nos permiten llevar nuestras vidas del modo más tranquilo posible ¿de acuerdo? así que yo diría que tenemos que empezar esta etapa con alegría porque estuvo visto que el esfuerzo tuvo sentido y esto no es resultado de un gobierno es el resultado de una sociedad que entendió y yo celebro ver el alto nivel de adhesión social que tiene la continuidad de la cuarentena y esto es un logro nuestro como sociedad y tenemos que seguir trabajando igual así que les pido que no nos relajemos creyendo que las cosas ya están que sigamos con mucha atención porque no sabemos dónde está el enemigo y que si seguimos haciendo las cosas bien siguiendo el teorema de Gorocito es muy posible que las cosas terminen saliendo bien ¿de acuerdo? ah claro acá el apuntador de la derecha vamos a extender la cuarentena hasta el día 26 de abril inclusive el 27 de abril volvemos a discutir entiendan que estamos en un escenario dinámico entiendan que la salida de la cuarentena depende mucho de lo que cada uno de nosotros hace por eso quiero que todos seamos corresponsables de la salida de la cuarentena la mejor forma de salir de la cuarentena es cumplir estrictamente la cuarentena ¿de acuerdo? yo le doy las gracias porque esperaron hasta tan tarde pido disculpas por mis incumplimientos horarios y si quieren hacer preguntas las contesto ¿quién ordena las preguntas? ¿uno que ordena las preguntas? Presidente Gastón Sola es del noticiero de la televisión pública ¿qué les dice aquellos sectores que por ahí esperaban quizás utilizando sus palabras un relajamiento mayor de la cuarentena usted que siempre ha destacado por sobre todas las cosas el valor de preservar las vidas de los argentinos ¿qué les dice a las pymes aquellos que han recibido quizás también alguna ayuda o están esperando los créditos los anuncios que se concreten por parte del Estado? no yo quiero deitarles a todos dos tranquilidades primero que yo sigo insistiendo que un punto del PBI que se cae de ahí se vuelve de ahí se puede volver donde no podemos volver es de una vida perdida y yo sé que los tiempos peores no han pasado pero yo quiero que nos hagan el menor daño posible y esto es lo que queremos la mayoría de los argentinos yo quiero que todos sepan que hay un Estado presente que los va a seguir auxiliando de verdad vamos a estar presentes donde nos necesitan con alimentos o con recursos vamos a seguir llegando en este momento el problema mío no es el gasto público es la salud de los argentinos y vamos a seguir trabajando para que a nadie le falte comida y para que todos puedan sobrellevar esta cuarentena de un modo que les duela menos que les complique menos la vida así que en ese punto vamos a seguir actuando estamos preocupados por algunos sectores de la clase media que estamos viendo cómo ayudarlos fundamentalmente los monotributistas de la categoría C y D estamos viendo de qué modo poder llegar a ellos todos los demás seguirán recibiendo el auxilio que han tenido y si hace falta más lo tendrán también hemos puesto ya en marcha desde el día miércoles un DNU que ha cambiado la ley de que el no es la defensa del consumidor no es la defensa de la competencia de abastecimiento perdón la ley de abastecimiento que permite que controlemos en conjunto gobernadores Estado Nacional y municipios cómo evolucionan los precios yo le he pedido al Ministro de Desarrollo Económico que por favor vaya sobre los grandes productores de alimentos porque la verdad es que esto es como el juego del gran bonete nadie me dice quién fue pero tenemos que detectar dónde los precios se inflan y ahí lo que tenemos que hacer es inflexibles con el que lo hace porque no hay ningún argumento real para que los precios aumenten ninguno ninguno entonces seguiremos trabajando sobre el tema inflacionario Silvia Mercado de Infobae Presidente le quiero consultar acerca de los créditos que fueron anunciados que los bancos no están entregando a las pymes entonces la pregunta en concreto es si está previsto algún tipo de política algún tipo de de anuncio en los próximos días para resolver este problema que tanto preocupa a los pequeños y medianos empresarios yo tengo la impresión que lo que pasó ahí Silvia es que hay una serie de requisitos que cumplir para tener el crédito uno de los requisitos es contar con la garantía del Estado del fondo de garantía recíproca que el Estado tiene según me dijo Ignacio de Meniguron que es el presidente del Vice que es el que más actúa dando esas garantías la semana pasada no, perdón el miércoles martes o miércoles teníamos casi 100.000 empresas que ya el Estado le había dado la garantía para que vaya al banco a pedir su préstamo así que yo creo que eso ya se está activando adecuadamente hubo este problema que muchos fueron sin pedir previamente la garantía del Estado ahora ya la tienen y yo supongo que los bancos van a ir entregando los créditos como corresponden y yo creo que eso va a quedar resuelto esta semana Presidente buenas noches Marcelo Peláez de Canal 13 de Todas Noticias a causa de que los infectólogos sostienen que el mayor pico de la pandemia tal vez lo vivamos en los primeros días o la primera quincena de mayo quería consultarles y con el equipo de salud y en general están evaluando ya cuáles pueden ser las medidas que tomen entonces con relación al aislamiento habida cuenta que la Organización Mundial de la Salud justamente en las últimas horas dijo que hay que tener mucho cuidado con la apertura para que el virus no se convierta con el paso de los días y tenga un resurgimiento letal mortal por ese motivo fui tan cuidadoso en mostrarles los resultados de estos primeros días de cuarentena y la importancia de seguir haciéndolo porque el problema del pico no es que el pico venga el pico va a venir indefectiblemente el problema es que cuanto venga tengamos la cantidad de camas y la cantidad de camas de terapia intensiva necesarias para atender a todos y el trabajo que estamos haciendo es ese vamos a tener vuelvo a repetir de cada 100 80 que van a necesitar un cuidado de atención médica pero que no van a necesitar internación hospitalaria para eso están trabajando todos los municipios y el día martes o miércoles yo no sé qué día fue porque yo no sé ni qué día vivo fuimos con Guado a ver lo que estamos haciendo en Tecnópolis que es un enorme centro de internación para 2.600 2.400 infectados leves y que eso nos permite también despejar hospitales y pero en cada barrio los intendentes han hecho algo un pequeño Tecnópolis también los intendentes de cualquier signo político le doy las gracias por el enorme esfuerzo que han hecho junto a nosotros para ordenar esto yo estuve el día miércoles también si no me equivoco con el intendente Grindetti viendo lo que él está haciendo en Lanús pero esto pasa en todos lados Jorge Macri me contó que lo está haciendo en Vicente López bueno Jorge Macri además disfruta de Tecnópolis porque está dentro de su jurisdicción pero también lo está haciendo Valenzuela lo están haciendo lo están haciendo Posse lo están haciendo todos los intendentes y los nuestros también están trabajando mucho los intendentes oficialistas yo a todos les doy enormes gracias yo creo que lo importante del pico es demorarlo y que esta curva siga creciendo a esta velocidad porque esta velocidad vamos a poder atender a todos este es el esfuerzo que tenemos que hacer Presidente buenas noches Jorge Lina de Rosario de la agencia Bloomberg quería preguntarle si dentro de la estrategia dentro de lo que es la extensión de la cuarentena considera necesario seguir aumentando lo que son las pruebas diagnósticas y si es así las pruebas los testeos y si puede dar detalles de cómo sería esa estrategia y en segundo lugar más allá de los recursos propios qué créditos se estaba guardando por parte de organismos multilaterales para combatir la pandemia muchas gracias nosotros ya tenemos asignados por el BID una serie de recursos que vamos a aprovechar y estamos trabajando con los organismos internacionales para ver otras alternativas pero en verdad ¿cuál era la primera pregunta que me perdí? los tests hay que tener en cuenta que el mundo está viviendo una situación compleja o sea hay como definen los economistas recursos limitados para necesidades infinitas y entonces tenemos problemas para los barbijos para los guardapolvos para los equipos de control de protección para el personal de salud tenemos problemas con los respiradores automáticos nosotros estamos trabajando en todos los campos para tratar de hacernos del material necesario para hacer frente a la pandemia allí también tengo que dar gracias a la industria textil porque la industria textil se puso a su cargo la confección de barbijos y de guardapolvos para para los hospitales para los médicos las médicas los enfermeros las enfermeras y la verdad están trabajando a destajo para ayudar en eso y después tenemos los problemas que tiene el mundo para poder hacerse de esos de esos insumos pero lo que sí estamos dedicando un enorme esfuerzo a garantizarnos tenerlos y estamos confiados de que lo vamos a tener Gabriel Sued del diario La Nación para preguntarle si puede precisar un poco más cómo va a ser el permiso para hacer actividad física si está ya determinado cómo va a ser eso y respecto a el levantamiento en ciudades chicas o pueblos chicos si bien lo van a determinar los gobernadores quería consultarle si hay un criterio general respecto a qué tipo de ciudades si es menos de 10.000 habitantes puede levantarse en una provincia entera por ejemplo que no tenga ningún caso todo eso Gabriel lo podemos estudiar y ver frente al caso concreto no tenemos un límite porque el caso de las provincias no infectadas lo pensamos y hoy lo estuvimos viendo con los infectólogos lo que tenemos que ver es qué resguardo tiene la provincia para garantizarse que no entre nadie que los infecte entonces lo que pasa con la provincia pasa con cada lugar y los que quieren hacer actividad física que es una propuesta nos hicieron varios gobernadores bueno veamos cuál es el protocolo y veamos la factibilidad que tiene de cumplirse no es que nosotros y te quiero aclarar una cosa la decisión es del gobierno nacional no es de las provincias las provincias nos proponen nosotros analizamos y vemos cómo lo ponemos en marcha y si creemos que no se puede poner en marcha diremos esto no se puede hacer pero la decisión es del gobierno nacional nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo los argentinos hicieron un enorme esfuerzo no quiero que todo se tire por la borda ahora los mismos epidemiólogos que hoy a la tarde tuve una larga reunión con ellos me plantean que eso es posible de hacer si se ve cada caso puntualmente entonces cuando tengamos los casos veremos de qué estamos hablando presidente aquí Franco Misraji del Destape quería consultarle de dónde obtendrá los recursos el Estado para asegurar que las personas que tienen ingresos que no tienen ingresos cumplan la cuarentena sin entrar en la desesperación ¿es factible recurrir a un impuesto extraordinario a las grandes fortunas? Todo es posible igual ese tema es un tema que tiene que resolver el Congreso no es un tema que podemos resolver nosotros pero que estamos en una situación de emergencia no tengan ninguna duda que necesitamos obtener recursos porque la falta de actividad económica ha hecho caer la recaudación no tengan ninguna duda y que cualquier idea que sea mejorar los recursos para poder hacer frente a esas obligaciones bienvenida sea la imposición la generación de un impuesto la determinación de un impuesto es tarea del Poder Legislativo nosotros no podemos hacer mucho allí pero yo sé que hay situaciones hay proyectos que ya se están haciendo conozco el de Máximo no sé si hay otros Buenas noches Fabián del Monte de Radio Continental la pregunta es usted dijo de los pueblos del interior que podrían aislarse condicionalmente en la provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta la cantidad de casos que hay ¿está exenta o también puede llegar a haber algún pueblo que se pueda aislar? no, hay que ver hay que ver porque hay pueblos del sur de la provincia que están muy alejados del problema hay otros que no no sé hay que verlo es difícil definir dar una definición en abstracto lo que todos recomiendan es ver cada caso en concreto ver cómo ha sido la llegada de personas del exterior ver cómo es el contacto de la gente de ese pueblo con otros ver la cercanía o la proximidad de un foco infeccioso lo que sí les digo es que las grandes ciudades Buenos Aires Rosario Córdoba no pueden levantar la cuarentena porque viven situaciones parecidas entre las ciudades y la población que rodea las grandes ciudades y debe haber otras también supongo que Tucumán me parece que Santiago del Estero me parece que Mendoza me parece que son casos que ahí seguro el relajamiento es imposible pero después hay que ver cada caso en concreto y quiero escuchar a los gobernadores a mí me importa mucho la opinión de los gobernadores yo también vi con mucha satisfacción que el otro día cuando hablamos todos absolutamente todos estuvieron de acuerdo en la necesidad de continuar la cuarentena Última pregunta ¿Quién la hace? Presidente buenas noches Carlos Estrione de América IA24 usted ya habló del abastecimiento de los precios pero continúan faltando insumos necesarios para la limpieza la higiene como el alcohol hay muchos reclamos con respecto a esto y quería sumar una pregunta más que es si tiene pensado qué va a suceder con la educación con las universidades con la escuela primaria y secundaria eso sigue exactamente igual que el decreto original por eso eso no cambia nada el decreto que dictamos el día 20 sigue exactamente igual salvo que hay un segundo artículo que dice que podemos administrar las cuarentenas focalizando lugares de apertura y que eso es una decisión que será tomada por el gobierno nacional a propuesta de los gobernadores y previo analizar la factibilidad el protocolo del levantamiento y que nos garantizan que pueden controlar eso con las autoridades sanitarias de la provincia municipales o de la provincia y eso es tarea que tiene que llevar adelante el jefe de gabinete y el ministro del interior y obviamente la palabra última la tendrá el comandante Ginés que es el que manda en todo esto bueno los insumos que están faltando no, eso eso estamos trabajando mucho porque bueno lamentablemente hay una situación de especulación que muchos no no entienden que no deben hacer cuando abrí la posibilidad de aplicar la ley de abastecimiento y que quede en manos de los intendentes y gobernadores el tema lo hice con el objeto de que también todos nos comprometamos a terminar con los especuladores a terminar con los sinvergüenzas que aumentan precios en desmedro de la gente que está pasando un momento muy difícil porque yo lo que más me importa que todos sepan es que no saben cuánto valoro lo que hacen porque sé lo que les cuesta cumplir la cuarentena pero la verdad es que ese malestar que significa tiene que convertirse en alegría viendo los resultados que vimos por eso quiero que todos entiendan que no son víctimas de la cuarentena son actores de la cuarentena son actores esto es posible porque lo hacen ustedes por eso me importa que todos entendamos ese concepto yo puedo sacar mil decretos pero si no lo respetan estos no serían los resultados estos resultados son los que son porque millones de argentinos millones de argentinas y tal vez millones de argentines han logrado esto por eso y por eso les pido que no aflojen que sigamos firme estamos en el camino correcto si seguimos así todo esto nos va a doler menos ¿de acuerdo? gracias por la paciencia a ver hay dos preguntas más allá eso lo tiene que resolver la autoridad judicial la corte suprema pero yo confío que va a ser van a adherir a nuestra lógica ¿alberto ¿el que bajan impuestos? bueno si bajan los impuestos no nos queda un peso para nada porque ya estamos muy mal con la recaudación pero lo que sí lo que todos tienen que entender es que el Estado va a auxiliar a todos no va a dejar desamparado a nadie y que nosotros sabemos lo que le pasa al pequeño comerciante al profesional independiente nosotros lo tenemos claro estamos buscando cómo ayudarlos y lo que queremos es que nuestra ayuda llegue a todos los que la necesitan ¿de acuerdo? gracias a todos los celulares está es interesante porque si hay algo que les podemos transmitir los cronistas es que a veces en la calle hay mucho roce entre los vecinos a veces se denuncian entre sí y a veces hemos visto muy recientemente gente que viola la cuarentena se graba bueno ¿qué posibilidad hay de un salto tecnológico para cuidarnos entre todos? tal vez un acceso voluntario a esta app para cuidar la cuarentena a esta aplicación a esta aplicación puede entrar cualquiera cuando uno entra tiene que contestar una serie de preguntas y tiene que hacer un autotest para saber si está infectado o no si en el mensaje que nos manda dice que tiene alguno de los síntomas de la enfermedad entonces inmediatamente intervenimos y la gente de salud se pone en contacto el ministerio del interior estuvo todo este tiempo mandando mensajes a los que ingresaron pidiéndoles que nos digan cómo están con quiénes se están rodeados identificar si alguno pasó a tener síntomas con quiénes estuvo en los últimos tiempos es una aplicación libre de bajar ¿cómo se llama la aplicación? COVID-19 del Ministerio de Salud es COVID-19 del Ministerio de Salud es una aplicación que se baja y cualquiera puede usarla nos permite georreferenciar a las personas ¿ok? saber dónde están las personas hay que entender para que nadie se equivoque porque siempre está el que es más vivo que nosotros que no es para jugar la aplicación es muy tiene que ser usada con seriedad lo que se dice allí tiene que ser verdad tiene que ser cierto porque es el único modo que tenemos de controlar por ejemplo todos los gobernadores y todos los intendentes saben qué personas viven en su municipio y que entraron en los últimos 14 días con lo cual hay un control cruzado de la Jefatura de la Vidente del Ministerio de Interior del Ministerio de Salud de la Provincia y de la Intendencia ojalá muchos suban y nos permitan ir viendo pero tienen que subir si es que van a colaborar si se van a volver actores de la aplicación sino que no suban porque nos van a llenar de gente que no tiene sentido en los municipios si hay un tiempo límite para que se terminen de poner en funcionamiento los hospitales modulares en los municipios si hay un tiempo límite porque justamente estos hospitales modulares son los que van a recibir a los pacientes más leves y por último si va a haber aquellas personas que se anotaron para recibir los 10.000 pesos y fueron rechazadas por la CES porque no tenían actualizados los datos si hay como una suerte de revancha o alguna posibilidad de actualizarlo sí no por favor lo segundo definitivamente sí nosotros queremos llegar a todos los que lo necesitan y efectivamente muchas veces la gente no actualizó los datos y entonces no entran porque tienen algún dato desactualizado pero por eso seguimos esperando para tener la base bien actualizada es un problema que tiene que corregir el que ve que debe entrar y no entra y va a entrar una vez que salve los datos que tenga que salvar los hospitales modulares van a estar listos en 15 días pero no son para enfermos leves ahí hay de todo hay camas de terapia intensiva y hay camas de atención de salud no es para no es como Tecnópolis no es para el enfermo leve ¿de acuerdo? había una tercera pregunta ¿la tercera frontera se va a mandar? no, la frontera va a seguir exactamente igual así como estamos administrando la salida de la cuarentena estamos administrando el ingreso de argentinos y en este punto en este punto quiero ser muy claro nosotros estamos hacemos un enorme esfuerzo por traer a los argentinos que están en el exterior algunos argentinos están en zonas difíciles de llegar nos encontramos muchas veces con que no podemos mandar los aviones porque en los países donde están no dejan el movimiento de aviones no dejan funcionar el movimiento de aviones estamos en contacto con muchos de ellos y estamos viendo de encontrarle soluciones pero el ingreso va a ser un ingreso administrado ¿qué quiere decir eso? es un ingreso que le permita a las autoridades de migración y a las autoridades sanitarias controlar cómo entran y destinarlos al lugar de cuarentena llegan y los encierran con mucha los aíslan con mucha cordialidad los aíslan con mucha cordialidad en lugares especiales para estos hoteles generalmente ¿de acuerdo? pero el ingreso también va a ser administrado presidente para el ingreso